Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Intruder y es un juego corto de horror donde nos compramos una casa y la vecina nos avisa de que puede estar encantada. A partir de aquí prefiero no destriparos nada, cascos al máximo y luces apagadas. Y tendréis toda la información de este juego en la cajita de comentarios. Y nada más chicos, espero que disfrutéis del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. 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 No, no.